¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en la terminal del norte de la Ciudad de México. Pues se me ocurre una idea, ¿no? Aprovechando el tiempo, pues tengo mucho tiempo. Chepes hace poco, Chepes viajero, si no lo conocen, pues por ahí les voy a dejar su canal abajo. Me taggeó para hacer el tag del viajero, que son una serie de preguntas. Así que pues les pregunté en la página de Facebook a unos que fueron buena onda y preguntaron. Vamos a empezar con este tag. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el próximo destino? Pues el próximo destino va a ser San Miguel de Allende en 5 horas aproximadamente. Ya tendrán el video por ahí. Bueno, otra pregunta es ¿Por qué comenzaste a viajar? Les voy a responder rápidamente porque hay muchos motivos. Yo nunca podía conseguir algún recuerdo en los viajes que tenía. No podía encontrar lo que me gustara, un recuerdito, así una playera, un llabarito, no me gustan. Entonces llegué a la conclusión de que prefiero tener documentado todo en video. Poder hacer como si estuviera platicando con alguien, que ahora son ustedes. Y pues así ya traérmelo de recuerdo y ver mi cara también, cómo estoy de cansado, cómo estoy feliz. O sea, cómo voy cambiando a lo largo del viaje. Me encanta ver eso y pues por eso comencé a viajar. Ah, no, usted no lo preguntó. Ah, no, no, bueno, comencé. Bueno, comencé a viajar porque pues casi no salía de viaje en mi familia. O sea, no les gusta salir de viaje. Y pues yo veía muchas fotos, veía muchos videos. Igual de repente me preguntaban, oye, ¿has ido a este lugar? Y pues yo decía, no, no he ido. Entonces por eso comencé a viajar. Porque me dio mucha curiosidad de que muchas personas tenían conocimientos. Habían ido a tales lugares, decían que estaba muy bonito. Y yo no sabía nada, o sea, no podía opinar. Luego comencé a viajar. Mi primer viaje chido, considero chido, fue a Cancún. Y pues dije, wow, fue prácticamente solo. Solo fui con mi novia. En su momento, ahora ex. Pero estuvo muy chido, estuvo muy padre. Me di cuenta que no era tan difícil como lo marcaban. Nos pasamos muy chido. Y pues por eso comencé a viajar. Bueno, también me preguntaron, ¿por qué pusiste en privado tu primer video? Bueno, esa es una razón simple. La verdad no tenía nada de calidad. O sea, lo hice por gusto. Pero siento que también, si lo llegan a ver las personas, quizás se alejen y digan, no más, no me gusta ese video. No voy a verlo nunca más en la vida. Así que por eso lo puse en privado. Mejor me reservé el derecho de ponerlo en privado. Quizás algún momento lo vuelva a poner en público, pero ahora no. También me preguntaron si he tenido alguna experiencia paranormal. Realmente no he tenido ninguna. Espero no tenerla nunca en la vida porque soy muy miedoso. Y vamos con la siguiente. También me preguntaron, esto me gustó mucho. ¿Qué no te gusta de viajar? Y la verdad no encuentro realmente una respuesta real porque todo me gusta. Aunque me la esté pasando mal, aunque a veces me quede sin dinero, a veces no tenga transporte. Por ejemplo, ahorita que estamos esperando a la idiota, me gusta porque es divertido. O sea, como que te superas a ti mismo, te pones a prueba de cierta manera. Entonces me gusta cada parte. Así no la pases muy bien, me gusta. ¿Qué no puede faltar en mi equipaje? Yo creo que puede faltar todo menos mi cámara y mi celular. Porque es con lo que grabo, con lo que hago las tomas. Y pues puede faltarme todo, neta todo. Incluso dinero, pero la cámara, el celular y obviamente el cargador no me pueden faltar. ¿Cuál es mi destino favorito? Pues fíjense que me gustan todos los lugares, pero tengo destinos como diferentes, ¿no? Por ejemplo, mi ciudad favorita es San Miguel de Allende. Mi playa favorita es Playa Balandra. Pero hablando como más tropical en el asunto, me gusta muchísimo Tulum. Y pues serían como mis lugares favoritos hasta ahora, la verdad. Vamos a levantarnos porque si no nos entumimos y nos quedamos dormidos. Otra pregunta fue si he viajado a otro país. La verdad, no he viajado todavía a otro país. Está en los planes. Tengo muchos destinos que quiero conocer, pero pues la economía a veces no da mucho. Ya estamos ahorrando para salir de viaje a otro país. Si tienen unas recomendaciones, pues aquí abajo déjenlas. Si tienen donativos, pues también son aceptados. No es cierto. Pero pues esa es la respuesta. ¿Algún lugar que no me haya gustado? Pues la verdad, tengo como que cierto conflicto. O sea, no es que no me haya gustado, pero tengo cierto conflicto con los cabos. Porque siento que está muy agringado el asunto. Como que le dan mucha preferencia a los turistas extranjeros. Como que son medio malinchistas ahí. No todos, aclaro. Pero me dio esa sensación. O sea, sí, la verdad, está bonito el lugar. Hay mucha gente y súper agradable. Pero como que en general te da una sensación como medio mala onda. O sea, no sientes la calidez de los mexicanos en esa zona. Como que todos andan así, atrás del dinero. Entonces, no está chido. ¿Conoces algún destino turístico, ecológico, bio, autosustentable? Creo que no al 100. El lugar más parecido que he visitado, pero no es tan turístico. Es el nido de Quetzalcóatl en Naucalpan. La verdad está muy padre. Como que cuida mucho eso de la sustentabilidad. Tiene sus propias huertas. O sea, tiene todos así sus jardines. Utilizan los desechos humanos para hacer abono y así. Me llaman nutrivío, creo. Pero está chido, está chido. Pero no es turístico. Pero es el más cercano. Si tienen uno que me pueden recomendar, pues ahí déjenlo abajo. Ah, estaría súper chido que esto estuviera en vivo. Porque así yo me podría entretener con lo que comentaran. Así que, pues yo creo que deberían darle like por mi sufrimiento y por las cuatro horas que voy a estar aquí, ¿no? Pero pues pueden hacer esto. O sea, estoy aprovechando.